Candela Peña, por una pistola en cada mano. Tienes que tener cuidado, eh. Y el Goya es para... Candela Peña, por una pistola en cada mano. Candela Peña ya sabe lo que es ganar dos Goyas, protagonista por Princesas y de reparto por Todavía Mis Ejos. Además, fue finalista en otras tres ocasiones. Así que es toda una veterana en hacer este paseillo, a pesar de los tacones. Una pistola en cada mano, un trabajo muy coral. Tres a poco. Joder, muchas gracias. Esto sí que no me lo esperaba. No sé si recullerlo en catalán como actriz catalana Casoc o decir... Thank you very much. I am very, very happy. Quiero decir que hace tres años que no trabajaba, que en estos tres años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros. Estos tres años que hace que no trabajo, ha salido de mis entrañas un niño que no sé qué educación pública le espera. Y en estos tres años sin trabajar he visto también como la gente se mata por no tener casas. Así que esta alegría de esta noche a mí no me la amarga nadie en el idioma que sea. Y desde aquí os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar. Gracias, buenas noches.